Me voy a acomodar primero. Hola gente linda, gente buena, gente que está conectada, gente que está ahí apostando con sus datos por este programa que se llama Un Ratico con Jorgito y que siempre tengo el gusto de poder saludar. Otra edición más de este programa, otro amigo más que se va a sumar, otra historia más que tú vas a querer saber de qué va y por supuesto desearte mis parabienes. O sea, espero que te estés cuidando, espero que estés ahí arropado por la familia, cuidado por la familia y sobre todas las cosas porque es necesario que esto pare, es necesario que volvamos otra vez a la normalidad de la salud en el mundo entero y por supuesto en Cuba. Porque de eso vivimos los músicos, de que tú estés saludable, de que estés bien para poder volver otra vez a los escenarios. Pero mientras tanto, mientras que eso va ocurriendo, yo voy conversando con grandes amigos, contando sus historias fraternas, naturales, incluso antes de ser hombres de éxito, cómo fue que arrancaron y cuáles son las líneas de su vida. Hoy tengo la dicha, la oportunidad de poder hablar con un brother que siempre he admirado y he querido muchísimo y él lo sabe, porque además nos encontramos por ahí, nos vamos de cenita de vez en cuando con nuestra familia y la verdad es que sin más dilación vamos a recordar un poquito de quién te estoy hablando. Mira para acá. ¿Quién te dijo que mi amor se ha rendido? Si te busco en cada noche, si a mi almohada solo le hablo de ti. ¿Quién te dijo? Imagino que ya sabes más o menos por dónde vengo, por eso quiero que recibas con un aplauso apabullante a mi brother, Gardí. Oye, un ratico con Jorjito. Qué bonito que usted está, caballo. Es una gran bendición, gracias, coño. Oye, compadre, estamos en formol nosotros, ¿eh? Sí, nos mantenemos. Nos mantenemos. Sí, sí. Muy contento, hermano. Gracias por la invitación, verdaderamente. No, mi hermano, gracias a ti por aceptarla, por estar conmigo. Y esto ya es algo que me debía. Y yo también me lo debía. O sea, podría estar así de cerquita conversando un poquito. Gardí, bueno, vamos a empezar como se dice por el principio, ¿ok? ¿Dónde, en qué lugar de Cuba nació Gardí y dónde vivió su niñez? Nací en la ciudad de Holguín. En Holguín. Ahí estuve los primeros añitos, luego me fui a la ciudad de Camagüey. Estuve viviendo en Camagüey como hasta los seis años. La gente piensa que soy de Camagüey, que nací. Pero no, me crié en Camagüey hasta los seis años. Luego regresamos a Holguín. Y ahí es donde crecí, donde estudié, pasó mi adolescencia, todo bien feliz. Las dos provincias me encantaron. Pero bueno, mayormente realmente pasé mi vida en la ciudad de Holguín. Una ciudad preciosa, llena de cultura, sobre todo a las cosas, grandes personas. Un ambiente cálido, de mucha música, mucha cultura, mucho arte, arte lírico, danza, teatro. Verdaderamente, Holguín fue una base importante para mi formación como artista. Como lo que iba a suceder después de los 17, que vine para La Habana. Ajá, a los 17 años para La Habana. Y acá, a los 17 años llegué aquí y ya sabes, empecé a estudiar en Elisa. Ajá. Pero vamos por parte. Claro. Como dice ya el destripador, vamos por parte. Ven acá. Tuviste una niñez estupenda. Bien, bien, bien. Eras de los... Hijo de una familia bien humilde. No había músicos en mi familia, solo mi abuelo y un tío que cantaba y componía. Pero realmente no había mucho vínculo porque ellos no eran de Holguín. Eran de la ciudad de Bayamo, de la tierra de Manzanillo. Una tierra muy bien, súper musical. Tiene el oriente triado. El oriente está en nuestra sangre. Ven acá. Y eras de estos muchachos que jugaba a trompo, montaba a chivichana, se subía arriba de los árboles, tumbaba a mango. Por supuesto. El que está viendo este excelente programa sabe que... Gracias, hermano. Eso no lo puedo negar. Extraño mi niñez, fui de armar chivichana con caja de bolas porque mi padre era ingeniero mecánico. Ajá. Y él mismo me facilitaba las cajas de bolas. ¿De caja de bolas grande o caja de bolas? La caja de bolas chiquita para que corriera más porque la grande despegaba muy lento. Y las rodillas, tiene heridas heridas. Siempre, siempre me caí. Mi mamá siempre preocupaba detrás de mí, mis hermanas. Pero tuve una niñez realizada porque era un niño de barrio. Ajá. Bastante, ¿no? Ese virus... ¿Recuerdas tu primer amor? Sí, claro que sí. Siempre... ¿Recuerdas si el nombre era la muchacha? Siempre fue bonito. Sí... ¿El nombre? Sujaila. Sujaila. Y a las 4 de la gente nos vemos. Y a las 4 de la gente estaba pensando... Y me lo demuestra. Y a las 4 de la gente... No, y ahí es cuando tú estabas pensando realmente cómo tenías que expresarte y qué le tenías que decir. Y cómo le entro, cómo será mi primer beso. ¿Pasaste papelito de sí o sí o sí o no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Siempre, siempre lo hice más que lo que dije, ¿sabes? Ya, ya. Venga, Gatti. Entonces, tuviste una niñez feliz y una adolescencia feliz. Sí, soy hijo de una familia bien noble, bien humilde. Y la adolescencia fue bonita. Porque pienso que desde la familia es donde comienza todo. Claro. Y fue una familia muy unida, muy bonita. Todos, mis tías, mis primos, mis abuelos que nunca los olvido. Y mis padres. Verdaderamente recibí todo el amor, la educación. Pienso que la familia es el todo y es la base de lo que hoy realmente somos. Así sí. Mira, recuerde gente que estamos en un programa en vivo. Usted puede ir mandando sus necesidades de curiosidad a saber de los artistas. Si ustedes sienten un ruido ambiente de la esfera vecinal, no se preocupen porque esto es un programa que está hecho aquí en mi casa. Y por supuesto, los vecinos siempre interactúan. Siempre están ahí pendientes de lo que vamos haciendo. Ahora, Gatti, tengo entendido que, o sea, no existe otra cosa, otro oficio, no tuviste otro oficio, otra formación que no fuera músico, ¿no? No, salí de Pré de Ciencias Exactas de Orquín, donde estudié la especialidad de electrónica durante cinco años, ¿no? Sabes que los Pré de Ciencias Exactas... No le tengo miedo a la corriente. No le tengo miedo, soy bien curioso en eso. Eres virgo, eres virgo. Los que me conocen saben que yo no necesito llamar a nadie para que me resuelvan los problemas de la casa. Yo mismo, yo aprendí desde chiquitico. Mi padre siempre me enseñó las mieles primeras. Y bueno, lo demás, ya tú sabes, es el emprendimiento, la inquietud de uno saber, de querer saber. Y el tema de la electrónica siempre te ayuda, ¿no? Por lo menos estaba bien claro de qué cosa era. No te importaría ayudar a un amigo que es cero a la izquierda. Me he brindado. Bueno, para ver, te estaría haciendo de ahí. Siempre le lo digo y siempre se lo digo a todos los socios míos que tienen dudas de cómo hacer esto, de un trabajo de plomería que quedó mal, que no funciona. Y le digo, brother, no es eso. Cámbiate el latiguillo o sencillamente es la punta de la pila que está tomada. La unión, la unión. Dale, brother. Oye, cabrón. Y entonces, pues cambia eso. Claro, pero conversando de Holguín, que no me puede quedar un segmento de vida que fue importantísimo. Yo estuve en casi todos los círculos de pioneros en el movimiento de aficionados. Y tengo que mencionar a personas importantes de mi vida. Cuéntame, a ver. Como Alberto, que en aquel entonces era instructor de un grupo de música infantil, de música tradicional, música cubana, de la trova, porque funcionábamos en muchos géneros. Y verdaderamente recuerdo a Alberto como mi primer instructor con todo su cariño, con un amor para nosotros tremendo. Saludos para Alberto. Y Alberto, si sigues en Holguín, no sé por dónde andas, pero te mando un abrazo bien grande para que sepas que no te olvido. Y que parte de lo que hoy soy, pues también te lo debo mucho a ti. Y luego seguí como pionero, creciendo, ya tú sabes, voy al pre. Entras en el lírico después. No, voy al pre. Vas al pre. Primero, en el pre de Ciencias Exactas, donde estudié electrónica, física, matemática. Fui un alumno regular. En la docencia, por lo general, el que estaba ya en ese tipo de escuela, tenía la condición de ser un artista por lo menos como que aventajado, por así decirlo. Pero no era de sacar tan buenas notas nada, pero salí del pre con 97 algo de índice. Y eso, bueno, podría coger cualquier carrera, por así decirlo. Tan mal no está, ¿no? Tan mal no está. Sí, sí, pero por lo general eso me sirvió muchísimo, todos los maestros. En el pre de Ciencias Exactas tuve otra instructora que siempre me decía, tú tienes que ser cantante, yo sé que tú tienes un artista, tú no vas a ser ni abogado, ni médico, ni ingeniero, ni nada de esto. Tú, definitivamente tú tienes que seguir siendo músico, cantante, creo que tienes un futuro. Y eso sí lo hice. Y aparejadamente con el pre de Ciencias Exactas, que mucha gente creó la duda, yo fui haciendo clases, por así decirlo, paralelamente con el pre. Y me fui preparando para un examen, a ingresar al Instituto Superior de Arte, donde hicieron exámenes de actitud en esos años, no sé si aún existen, y me presento a la convocatoria de Elisa y cogí... Y entraste en canto. Entré en canto, cogí de seis plazas que dieron, cogí la tercera plaza. Wow, muy bien. Y empiezo en la filial de canto de la provincia de Holguín, pero ya cuando empiezo, al siguiente año, hago un traslado para La Habana, gracias a Dios. Que de eso vamos a estar hablando. Aquí tenemos una sección que se llama El Público Quiere Saber, y yo te decía que bueno que hay gente que está conectada allá. Por ejemplo, Yelainis de Holguín pregunta si tienes esposa Gardi. Actualmente no. Estuve casado muchos años con una excelente mujer, una elección maravillosa para mis hijos, para crear una familia, pero desafortunadamente en el camino, hoy por hoy somos amigos, excelente persona, la quiero muchísimo, y ella lo sabe, la admiro mucho como persona. Me apoyó muchísimo en todos los principios de mi carrera y en parte de mi carrera allá. María Isabel, te mando un abrazo bien grande, sabes que te quiero mucho, pero ya no somos pareja. Hoy estás soltero. Estoy soltero. Soltero. Gardi, estás soltero para la señorita. Pero tengo una relación. Ah, tienes una relación. Tengo una relación. Y bueno, pues me siento feliz. Hasta este momento tenemos planes y tú sabes la vida. Estoy en pleno lanzamiento, me apoya muchísimo, y ya tú sabes. Lo que hay es que seguir demostrando las cosas con hechos. Dice Raquel de Playa que pregunta, ¿cómo haces para mantenerte tan en forma? Chicos, como lo normal, trato de alimentarme mayormente sobre la línea de los San. No soy un tipo comelón. No soy comelón, trato de evitar las grasas, la harina. ¿Y vas al gin? El pan, actualmente no estoy yendo al gin, no tengo tiempo, pero los gin, tú sabes, que también están cerrados. En la casa no hago muchas cosas, pero trato de mantenerme en la forma. También es la genética. Nuestra genética, sí, sí. Verdaderamente funciona, pero por lo general me cuido, me cuido mucho. Oye, huele a café. El Diego es un productor de café impresionante. Pero antes de irnos a tomar el café me gustaría, fuiste para ir entrando en otro tipo de materia, formaste parte del grupo Otra Visión de Maraca, ¿es así? Exacto. Cuando ya estoy en Elisa, en el tercer año, de tercer año para cuarto año, empiezan a suceder cosas como cualquier artista, que sabes que vas desarrollando, haces un nivel de relaciones profesionales, y en Elisa, bueno, siempre hay músicos de todo tipo. En todas las cuerdas, en todos los instrumentos, y toda mi generación fue bien, bien fuerte. Fue una generación linda. Y entraste ahí con un fichero, cantando. Y entro con Orlando Valle, los muchachos, los muchachos, Manfarrol, Janiel Mato, Yaroldi, percusionistas, me dicen, bro, en Maraca necesito un cantante como tú, vamos para allá, para que te prueben, para que te vean. Y, bueno, pues, yo un poco, falta de calle, falta de experiencia, pero aún así tuve la suerte de entrar. Hice muchas cosas interesantes, conciertos, festivales de jazz, primeras cosas con Maraca, y maravilloso, una experiencia maravillosa. Vamos en lo que me vas contando, nos tomamos un cafecito. Una experiencia maravillosa con Maraca, todo funcionó bonito, pero luego ya tuve propuestas nuevas, y así fue la cosa, caminando. Mira, siéntate por ahí, en lo que yo voy preparando esto aquí, tú sabes. Pero, bueno, tú sabes que... Todo muy bien. Sí, te gusta dulce, amargo. Con poca azúcar. Con poca azúcar. Bueno, entonces, a menos revolver mucho esto, porque yo sé que aquí le vamos al azúcar. Sabes que hay un amigo español que me enseñó que hay tres polvos bien dañinos. Ajá. Uno es el azúcar, lo otro es la sal, y lo otro es la coca. Entonces, hay que estar lejos de llevarlo con mesura. Tú sabes, yo no, por ejemplo, la única azúcar que yo incorporo en el día, en mi... Gracias, mi hermano. Gracias a alguien más. Es el café, yo ya te digo, no soy dulce, ni dulce, pero el cafecito sí le... Además, me puedo tomar en la cafetera por la mañana, alquílame. Oye, amigo mío, en el año 2000, entonces, sientes la necesidad de hacer tu propio... Oye, ¿estás así, en el año 2000? Sí. En el año... Bueno, en el año 2000, ya tenía la orquesta pensada, pero... Yo estaba en Elisa, que diga, yo iba mucho a Elisa, mantenía mis contactos con Elisa, porque parte de los músicos que estaban conmigo en la orquesta, unos eran de Elisa y otros de la ENA. Ajá. Entonces, yo salgo de Elisa, Gardi... Con tu permiso me vas a estar ahí contigo. Claro, saludos, ¿no? Con hacerte todo ahí. Yo estoy en Elisa y ahí empiezo a crear mi proyecto, donde empiezo a ensayar con músicos de ahí y de la ENA. Y ya tenía mi proyecto pensado, lo que realmente yo quería hacer, qué línea de trabajo quería seguir. Hicimos un estudio de mercado, tú sabes que en esos años estaba la timba cubana y todos los artistas cubanos, la música bailable estaba súper fuerte. Pero bueno, en medio de eso hice un estudio, yo siempre fui un tipo bien pensador, analítico para las cosas, y tenía que escoger una proyección diferente. Ajá. Y decidí correr la línea de la música bailable, pero ya pensado en una salsa diferente, por así decirlo. Fue un eslogan que me funcionó muchísimo. Y lo hiciste. En esos tiempos, me fue bien, me planteé una idea bonita, empezamos a ensayar, tuve amigos inseparables como Roniel Alfonso Meya, que hoy por hoy es un productorazo, productorazo. Reconocido en nuestro país, que ha trabajado con muchos artistas de renombre de acá de Cuba y de fuera de Cuba, ¿por qué no? Y además, cazando a las donas es importante. Así es, con premiaciones, nominado, Roniel Alfonso Meya. Me uno a Roniel, Roniel estaba en la AENA terminando su año. Empieza conmigo, Roniel. Empieza conmigo. La carrera de nosotros comenzó junta con el disco Vardy. Empezamos a ensayar, hicimos la audición, el proyecto ya existió. Me apoyó muchísimo en ese entonces, no sé si él lo recuerda, pero me dio buenísimos consejos. Pero José Luis Cortés, que en aquellos años también yo pude pertenecer a NG La Banda, podía, estuve a punto también de hacerle coro a Isabel Delgado, a Paulo, porque como los músicos todos, los que estaban en orquesta bailable, como el médico Manolín, Paulo, Isabel Delgado, yo soy de una época, aunque no lo parezca, aunque nos mantengamos, hay una historia para recordar bastante larga. Por eso te quiero decir muchas cosas que se me han perdido. Y creo que ha sido el primer programa de televisión y en el mundo que yo haya podido contar tantas cosas lindas. Por eso es que yo me debía venir contigo a este espacio con Jorgito. Y empiezo a ensayar, perdón, en la AENA con Roniel, a organizar mi grupo donde audiciono y montamos muchos temas preciosos de Roniel, como si no fuera por ti, Cuéntale, Mala Suerte, y temas de mi propia inspiración, con mi letra. Y compadre, empezamos a montar todo esto, hicimos un gran discaso con Big Music y ya de eso te hablo después. A ver, yo un día voy en un taxi, de esto, un armandrón, y traían un programa que irrumpió con una fuerza impresionante, que marcó pauta y realzó, mi modesta opinión, a la timba, a la salsa, lo puso en un... Fueron años lindos de la timba. Y fue el exitazo y disco fiesta. Fueron dos programas que automáticamente van sintonizando, llevan sintonizado en este carro. Y oigo, mi amor, si no fuera por ti. Y después te veo con un videoclip en el piso 6 cuando arranca mi... Exactamente. ¿Qué significaron estos dos programas en tu cabeza? Fueron programas importantes para toda la música bailable cubana y para todos los músicos, verdaderamente. Mi saludo también, que en este momento seguro Juan Cañizare, que fue un excelente y es un excelente creador y que defendió la radio muchísimo y a los músicos cubanos. Creo que Cañizare nos dio el apoyo del mundo, por así decirlo, que necesitábamos como producto nuevo. Teníamos que lanzar a Gardi, Mariestere, Mariestere Bodí, que era su esposa, mi primera representante. Y bueno, realmente ellos me apoyaron muchísimo. Mariestere era una representante que jugó su papel muy lindo en los principios de mi carrera y bien contento con los resultados. Estos programas fueron los máximos. Cuando este disco salió bajo el sello discográfico Beat Music, fue una sorpresa para mí. Porque tú sabes que todas las campañas tienen un tiempo para reorganizarte como artista, plantearte un lanzamiento. No teníamos redes sociales, o sí había redes sociales, pero incipientes y no estaban de moda. Lo que existía en Cuba prácticamente era Facebook y todo el mundo no usaba Facebook porque no había conexión. Era radio y televisión. Como todo el mundo sabe. Hablando de televisión, yo otro día pongo, que yo creo que ese fue un programa que marcó una pauta importantísima de visualidad. Y te veo haciendo un programa 23 y M con la misma sola que fue un bombazo. Un bombazo. Ese programa fue un bombazo. Fue mi primer programa, brother. Yo te puedo decir que a mí la gente, yo pensé que no me conocían las instituciones de cultura, los centros de la música y mis primeros conciertos los decidí dar en el oriente de Cuba. Que tú sabes que la gente es pública, agradecido, y es un público precioso porque te reciben con mucho cariño. Pero, brother, cuando me llevan a mi primer concierto que decidí que fuera en mi ciudad natal, que fue donde yo nací, verdaderamente es inolvidable porque eso repercutió tanto que terminamos haciendo una gira por casi todos los municipios de Orquín. coincidió que fuera el festival del son, todo para, tú sabes, para convoyar un todo junto y que fuera más factible, por así decirlo, para la organización y para los gastos que requiere una gira de un artista. ¿Qué te iba a decir? Un bombazo. Ajá, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir, de buenas a primeras después de ese programa y después de la difusión que empiezas a tener orgánica por resultado propio, porque empezaste a ser de la preferencia de la gente, tú había un momento de la pimba brutal, buenísimo, y entras tú con otro sonido. Y eso hace que ocupes un nicho de mercado, o sea, un espacio que no estaba, que no tenía nadie. Así es. Y eso te hace masivo. ¿Cómo tú asimilas eso? Después de ese citazo así, pero además fue vertiginoso, fue rápido, fue... Fue rápido. Fue duro. Hermano, fue en cuatro meses y contándotelo, aún me hizo. Tengo la chaqueta y no les puedo mostrar, pero fue lindo, fue lindo, fue sincero, fue real, porque se trabajó para eso. El producto se recibía como algo nuevo y en medio de eso, la lisquera, los músicos, directores como Adalberto Álvarez, Juan Formel, Manolito Simonet, todo el mundo como compenetrado en este nuevo sonido y yo pensando por dentro. Y esto funcionará como es el público de Cuba, que es donde quiera que tú vas, muy exigente. Muy exigente, sí. Muy bailador, muy crítico y compare, tenía la incertidumbre de cómo iba yo a salir con el amor si no fuera por ti, o cuéntales, o es poco con decirte amo para ser de ti, o háblame que aunque tú calles me inspiras, un pop, un disco muy variado y decía, bueno, esto es un experimento. Hay que ver qué pasa. Que espero que me funcione, pero en cuatro meses, cinco meses, a los seis meses era un palo. Era un palo. En la isla completa y estoy tan agradecido de eso porque eso se lo debo a las puertas que me abrió Beat Music, a la familia que me apoyó, a Marisabel, por qué no, en este inicio de carrera, al trabajo con los músicos, a Roniel Alfonso Meya que escribió canciones que arregló excelentemente para mí, que confiaron en mí y en el trabajo que desarrollamos juntos. Ahora, Martín, voy a hacer una pregunta que es obligada. Es obligada y voy a mirar la cámara incluso porque sé que hay mucha gente ahí que está esperando a que yo te haga esta pregunta. Sí, claro. O sea, después de un éxito absoluto, plazas abarrotadas, la gente buscando la seguridad incluso para que tú pudieras, o sea, era una auténtica locura porque además fui testigo de eso, no fue que nos fuimos en Mosguín, coincidimos en unos Lunas Negras que organizaba Naciri, Romerías de Maia, o sea, Romerías de Maia coincidimos y eso yo fui testigo de eso. Después de un éxito sostenido durante varios años, de otro disco más, o sea, porque fueron varios los discos, Gardi, Hacen Mutis. Cuéntame. Sí, después de este éxito de este disco Gardi, viene otra producción pero ya con la de Gregg. Transcurrieron los años, como todo el mundo sabe, recorriendo todo a Cuba, un poquito algunos países como México, haciendo promociones en Europa, para tratar de entrar en el mercado, Perú, excelente mercado para la música bailable cubana. ¿Panamá? Panamá, estuve muchísimos años haciendo radio, insertándome, allí toqué con orquesta, fui la revelación del carnaval esa noche, alternamos con el Gran Combo de Puerto Rico, pude conocer a Gilberto Santa Rosa, pero como tú sabes, en esos tiempos no nos ayudó la plataforma digital, no nos ayudó, no teníamos canal de YouTube, dependíamos de toda esa plataforma, pero ya a través de licencias que hacían nuestras propias disqueras para que los discos caminaran, porque por lo general, si estamos hablando en confianza, mucha gente no sabe cómo funciona este mundo de nosotros. Somos, siempre hemos sido microcompañías privadas, que es con el esfuerzo nuestro, con nuestros presupuestos, siempre con el apoyo de nuestras empresas artísticas, que nos representan, pero es una gestión personal, con nuestro manager que recorre la isla completa y parte del mundo, tratando de que el artista llegue, y muchas veces no depende del talento, ni de la voluntad del equipo nuestro, depende de que hay que tocar las puertas, y este es el punto de partida que ya en el año 2012-2013 aparece una nueva producción discográfica que se llama Pegado y no se me quita. Este disco sale bajo el sello discográfico Egren y ya preparamos como parte de un lanzamiento internacional con Javier Guillén, uno de los representantes de la Inama Music, donde yo fui artista de la Inama Music, donde firmé un contrato exclusivo junto a otros artistas también, que tengo que decirte todo esto, porque si ellos escuchan nuestro programa o tu programa Un Ratico con Jorguito, no se lo pierdan verdaderamente, que esto te da la oportunidad maravillosa de decir realmente tu historia, y es lo que estoy haciendo, realmente lo que está pasando. Me voy a México en el 2013, me voy a México, donde empiezo a tocar puertas internacionales junto con mi manager y con el apoyo de otros artistas y de los músicos, y ahí permanecí con la orquesta en esta plaza, en la Casa de la Salsa, estuvimos cuatro meses, donde estuve en ciudades como México, como Mérida, Cancún, y ahí nos mantuvimos que hay un circuito bien fuerte, fue en el año 2013, 2013, y ahí afortunadamente pasaron cosas, donde estuvimos un tiempo ahí trabajando todo, con residencia permanente, moviéndome en el circuito mexicano, conociendo empresarios, lazos nuevos de trabajo, comerciales, propuestas también discográficas, y hermano, creo que eso fue bonito, porque me dio la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas casas discográficas, pero me di cuenta que algo iba a pasar, que seguía apartándome del mercado nacional, es como que tú estás consciente de lo que te está pasando, y sigues haciendo, el tiempo pasa y sigues en el mismo lugar, intentándolo, intentándolo, y en este intento pasaron años, o sea, vas a México, y permanezco mucho tiempo allí, y es el tiempo que la gente dejó de verte, cuatro o cinco años, la gente deja de verme, y no produzco nada nuevo, no hago ni siquiera más ningún video, no hago ninguna producción discográfica nueva, buscando nuevas, nuevas oportunidades, nuevas puertas, y verdaderamente esto me alejó tanto de las disqueras nacionales, como me alejó del trabajo que nacionalmente tenía, y lo que todo el mundo sabe, si no estás, si no tocas, si estás ausente, tu público te sigue queriendo, pero te van queriendo... más o menos orientar a la gente, o sea, desde el año 2013, tú haces esta apuesta en el Estado Dominicano, y desde 2013 a esta fecha, me desaparezco, pero eso te frustra un poco también, en algún momento decidiste tener un stand-by, déjame razonar, déjame reventar la historia, déjame ver cómo retomo el mercado... Exacto, es que ya también venía de un golpe fuerte, que por lo general este tipo de entrevistas es la que me permite decirte las cosas, venía también con un golpe fuerte, la enfermedad del cáncer de mi papá, eso me deprimió mucho, hay quien se prepara para este tipo de cosas, pero esto es parte de la entrevista, porque esto es una entrevista real, aquí vinimos a decir lo que verdaderamente nos pasa como personas, y como artista, y esto me tiró para la lona, hay quien se para rápido, yo me paré lento, esto me afectó muchísimo en mi vida personal, pero tuve que continuar, pero esto sí me mantuvo un poco lejos, y ahí es cuando decido ya también permanecer en México, desintoxicarme de los momentos difíciles, de la tristeza, de todo, y me digo, tu padre, todos mis amigos, la gente me escribía por mis redes, por Facebook, todo el mundo diciéndome, oye, sal ya, te necesitamos, te extrañamos, una serie de cosas que van como que aparejadas con todo esto. Estás más sano, independientemente de que uno nunca se cura de eso, te sientes más reconfortado, pero para más remate, por así decirte, viene entonces, aparejadamente, con tratarme de levantar, viene la enfermedad de mi mamá, que fue bien desgastante, prácticamente con una demencia, que fue cayendo y cayendo, y hermano, me entristece, aún, porque fue bien difícil, bro, tiene que serlo, tiene que serlo, fue bien difícil para mí, y... ¿Quieres un poquito de agua? ¿Te doy un poquito de agua? No, tranquilo, todo el mundo pasa por eso, y yo sé que hay que continuar, y que esto es primera vez que lo digo en cámara, bro, me desactivó todo, y dije, yo creo que este es el momento para ser hijo, hijo y padre, buen hijo a como se lo merecen las personas que me dieron la vida, y me alejé totalmente de los medios, de todo, de todo, bro, de todo, de producciones, yo no quería cantar, eso lo sabe mi familia, más que todo lo sabe mi familia, y los amigos que se van quedando, todo ese tiempo me di cuenta para también confirmar quiénes eran los que verdaderamente estaban conmigo, los que verdaderamente pensaban en mí, los que me felicitaban por el Día de la Cultura, por un cumpleaños, las personas de la cultura que se acordaban de mí, los de los centros de la música de provincia, los que se acordaron siempre de mí, muchas personas de la radio, los conductores, tú y tu equipo de trabajo, tú y Diego, fueron personas que siempre se acordaron de mí. Y por eso te lo estoy comentando en tu programa, que me parece desafiante, me parece muy original, no te destiñe con tus seguidores, con tus amigos, con tu familia, como ser humano, todo el que te conoce sabe cómo tú eres, tú eres caminante y eres un artista sincero, por eso la gente te va a seguir queriendo. Y esta sinceridad, lo estoy haciendo en tu programa, no quise hacer más nada hasta el principio del 2019, donde viajo a Estados Unidos, como todos saben, y empiezo a tocar puertas y me abrieron las puertas en el estudio de Randy Marcon, de gente de zona, me abrieron las puertas, mi saludo, bendiciones a ustedes, gracias de corazón. En este momento se estarían riendo de mí, aunque me estuvieran diciendo, brother, basta de feeling y de sentimiento, te vamos a tirar un piano para que nos eches algo. Pero verdaderamente, gracias a ustedes, pero gracias a los hermanos Pututi. Alejandro Arce y Ángel Arce, Abea. Angelito me abrió las puertas, me apoyó, estuvimos en el estudio, me hicieron los coros B. Angel, un dúo excelente de la canción, de la música moderna, del pop de siempre. Soy fan y seguidor de música. Y por supuesto, Alejandro Arce, uno de los medianos Pututi, de los talentosos Pututi, percusionistas de Cuba, productorazos ya junto a Angelito, me abrieron las puertas y Alejandro me dice, mi hermano, ¿cómo no te voy a dar mi apoyo? Si yo fui músico tuyo, aprendí contigo, me diste tu cariño, vamos a producir un buen disco, vamos a producir buenas canciones que ya tenía pensada y que dije, este es el momento para sacar un Gardi nuevo, un Gardi renovado, con nuevas tendencias, moderno y decidí hacer música tropical, urbana, pero con la misma línea de canto, con una proyección cuidadosa, con textos comerciales, modernos y Alejandro me hace las producciones majestuosas que ha hecho, sacamos un tema que no te lo voy a anunciar todavía, porque no estamos en ese momento de la entrevista. Yo te tengo una pregunta, pero creo que me traje una sorpresa, entonces vamos a movernos de sed, para que tú, no te lo voy a preguntar, tú mismo me lo vas a responder, porque además lo vamos a ver en breves, ¿a quién tenemos acá? Cuenta. Bueno, tengo un músico que les quiero presentar y que tengo el placer de que sea en un... Primero, los buenos jugales, que no se pierda los buenos jugales, encantado. Tengo un nuevo músico y artista que estamos preparando una producción, su primer disco, está muy emocionado, ¿ya está saliendo en la cámara? Ya, está saliendo, por supuesto. Bien, les presento a Gardi Manuel, mi hijo mayor, estudia música, tiene un talento sincero y ama la música de verdad, lo que está haciendo es muy real, estoy muy feliz y orgulloso de él, como se lo he dicho, le he transmitido las mieles, le he dicho que esto es un mundo bien complicado, difícil, bien difícil, pero él ama la música y creo... Vamos a acomodarnos ahí, le damos una muelita ahora entre los tres aquí. Y creo, Jorjito, tú ponte en el medio. No, no, tranquilo, hermano, también. Creo, Jorjito, que Gardi ha sabido captar todos los consejos de papá, estoy muy feliz, muy talentoso, muy sincero, lo hace de corazón. Le he dicho que la música no hay términos medios, lo das todo sin pensar en nada, te olvidas de todas las cosas, de la riqueza, de lo material, yo sé que hoy por hoy todas las plataformas, todos los sitios, un poco como que engrandecen la mentalidad y las ambiciones del artista, pero realmente él tiene metas muy sinceras, muy lindas y le he dicho canta con el corazón, di lo que tienes que decir, sigue tu intuición como artista, como músico, como cantante y ha sabido escucharme, estoy orgulloso de él, estudia música, el otro chiquitico no pudo venir, pero se llama Gaby, estudia percusión, excelente percusión. Y además, Gardi, son dos... Y estaba también, ya está produciendo. Y son dos buenos motivos para... Dos motivos lindos. Dos motivos lindos para esos proyectos grandes que tiene, para esos proyectos y esas nuevas ilusiones de arrancar, porque además todos quieren ver a Gardi. Bien contenedor. Todos quieren volver a ver a Gardi. Fue uno de los motivos, hermano. Creo que fue mi familia y ellos, más todo lo que te estaba comentando en lo anterior de la entrevista, que todos los fans, todos los seguidores que se mantuvieron fieles a mis redes, como lo saben, y les mando un abrazo de verdad, verdaderamente granidioso. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad en dos ocasiones, que yo también me quedé impresionado. Estuviste conmigo, fuimos al café cantante, estabas sentado en una mesa, cuando hiciste así que te paraste para el escenario, que fue una auténtica locura. Y luego, en Cienfuegos. Bien contento, sí. Cuando hiciste así que salí para afuera, que aquella plaza estaba apestada de gente, la gente respondió de una manera increíble. Increíble. Yo creo que eso tiene que ser el leitmotiv seguro para tú estar convencido de que esa arrancada es necesaria. Increíble. Y te vamos a empujar nosotros también, porque ya que acabas de salir para la pista, ya. Estoy súper emocionado, sorprendido, de verdad, porque yo hice hace poco un concierto que no anunciamos, no se le dio promoción, porque lo hice para probar la orquesta, tengo una orquesta nueva. Hicimos un concierto en la plaza de Alamar, y lo quise hacer así, porque eso es una plaza bien exigente. Hermano, no había pasado un año, ni siete, ni cuatro. Claro, canté y todo el mundo coreando las canciones, se sabían las canciones, el ser todo para ti, que es un estreno, que ahora vamos a cantar un poquito. Sí, regalarnos, con mucho gusto. El tema, ya la gente se sabía la canción, y bien contento porque la canción apareció el 31 de diciembre del año 2020, y bueno, todo lo que es el tema de la pandemia nos paralizó todos los proyectos, los conciertos. Sí, eso la pasaba. Y hermano, hicimos un concierto en la plaza. Qué rico. Bien abierto, con todo tipo de público, niños, jóvenes, personas mayores, un conceptazo. Bien contento con los resultados. Vamos a hacer algo, y creo que el motivo principal por el que estoy aquí es la gente. En distintos lugares, países, comprando en una tienda, una foto, en mis redes, la gente exigiéndome que volviera, que se me extrañaba, y es lo que estoy haciendo. Esto es un intento porque me lo veo. Para toda la gente que está ahora mismo conectada, vamos a recibir un regalón de Gardi. Bueno, él nos va a regalar dos realidades, pero ahora, que se lo organice como quiera. Vamos a hacerlo. ¿Lo hacemos con guitarra o sin nada? Con la guitarra. Producción, por favor. Si son tan amables, esto entra a escena, que es lo bueno que tiene. Entonces, bueno, Gardi, tocas tú. Sí. Hacemos el tema, hacerle todo para mí. Y si te lo usaban, me puedes cantar con él. Vamos, me voy a pegarme el coro. Me voy a pegar el coro ahí. Recuerda que venimos comercial, ¿eh? Dime, ¿qué quiere decirme esa mirada ansiosa? Ese roce de tu boca. Que dominas mi intención, eres mi tentación. Y tú, que me veas seduciendo con tu movimiento. Que en ese ritmo que provocas siento. Que me hago adicto, que me hago adicto si te toco, si te tengo. Quiero calentar tu cama con mi cuerpo. Quiero llegar hasta la orilla de tus besos. Ser tu universo. Porque en esa boca, porque en esa boca, niña, mía, quedé preso. Quiero que tu fuego me atrape. Quiero que tú nunca me faltes. Quiero enamorarte. Quiero tenerte en el aire. Sabes que soy yo el que te enamora, pa' que no te sientas sola. Tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Soy yo el que te enamora, pa' que no te sientas sola. Tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Quiero ser esa piedra en tu camino. Ser esa flecha que atraviese tu destino. Quiero tocar el infinito si tú estás conmigo. Quiero que mis manos estén contigo. Para agarrarme a ti si estoy perdido. Porque yo quiero, quiero ser todo para ti. Quiero calentar tu cama con mi cuerpo. Quiero llegar hasta la orilla de tus besos. Ser tu universo. Porque en esa boca, niña, mía, quedé preso. Quiero que tu fuego me atrape. Quiero que tú nunca me faltes. Es que yo quiero enamorarte. Quiero tenerte en el aire. Sabes que soy yo el que te enamora. Pa' que no te sientas sola. Tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Soy yo el que te enamora. Pa' que no te sientas sola. Tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Ay, quédate. Ay, quédate un ratito. Tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Soy yo. Baby, soy yo el que te enamora, tú solo quédate un ratito conmigo, solo conmigo. Suave, 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 suavecito, vamos a juntar tu boca y la mía, vamos a hacerlo rico. Y suave, 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 suavecito, vamos a juntar tu boca y la mía, vamos a hacerlo rico, bien rico. Qué rico, qué rico, lo que hacemos tú y yo en lo oscurito, juntar tu boca y la mía, vamos a hacerlo rico, bien rico. Qué rico, qué rico, lo que hacemos tú y yo en lo oscurito, juntar tu boca y la mía, vamos a hacerlo rico, bien rico. Ay, niño, tú verás qué rico, si te quedas un ratito, vamos a hacerlo rico, bien rico. ¡Bonito! Qué vacilón, qué vacilón poder cantar con... Un corrito más joven, ¿eh? Pero además, qué rico, ¿no? Yo espero verme también esa actitud algún día con todas las muchacheras que tengo yo también de poder sentarme así con... Un chevaje. Qué gusto, qué orgullo poderte sentar con tu hijo y descargarlo, ¿eh? Sí. No, qué maravilla. Ahora, Gardi, como bien tú decías ahorita, cada agrupación, hay un término que yo no me gusta en lo absoluto, pero bueno, que se usa, que es unidad artística. O sea, cada agrupación, cada banda, cada piquete, ¿ok? Son mini empresas y tienen que definitivamente funcionar con una autonomía necesaria. Y cada una tiene una estrategia. ¿Cómo tiene previsto Gardi insertarse otra vez en el mercado con una... O sea, ¿cuáles son las herramientas que trae? Me hablabas de un disco. ¿Cómo lo tienes previsto? Estamos trabajando bastante, Gorgito, porque retomar la carrera implica que tienes que complacer a tu público de siempre, al que se quedó, al que te siguió dando like en Facebook, en las redes, al que te busca. Pero sumar gente nueva. Y además de eso tienes que sumar gente nueva, sabes que hay un cambio ahí, hoy por hoy todo lo que estás vendiendo, tienes que promocionarlo en las redes sociales, hay que tener mucha constancia, hay que ser bien sincero con lo que publicas. La gente quiere ver un contenido real, un contenido real de las cosas. Y creo que lo que hay es que trabajar fuerte, fuerte, fuerte en equipo, creando contenido constantemente. Yo en eso soy un poco... he sido un poco lento, pero ha sido por... Porque tienes que pensar muy bien la transición, de no dejar de ser el mismo Gardi para la gente, pero renovado, con nuevas tendencias. Porque recuerda, los años también te cogen. No, y nosotros somos más analógicos, estos muchachos son más digitales. Exactamente, te cogen una serie de cosas que aunque tú te mantengas en forma, y la voz sigue estando aquí, con el mismo color, como te das cuenta, pero la línea musical tienes que renovarla y adaptarte a ti para seguir siendo coherente, coherente contigo mismo, pero cambiado. Los cambios son parte de todo el momento que estamos viviendo. ¿Qué es, para que la gente lo sepa, qué es lo que más anhela Gardi en este momento para él, para su familia, o sea, en su desempeño profesional? ¿Qué es lo que más anhela Gardi ahora mismo? Acepté la realidad de que trabajar de cero, tocar fondo no es malo. Es bueno para impulsarme mucho a lo que quiero, y lo que más necesito es el apoyo de todos los seguidores que siempre se han mantenido conmigo, más que todo justo eso, conquistar a ese nuevo público que yo sé que le puede gustar la nueva propuesta que tenemos para eso, nuevas tendencias, nuevos colores, un sonido moderno. Estoy preparando la música de siempre, donde ya te estaba comentando que le hice versiones a Polo, todo el mundo sabe, que en mis primeras producciones discográficas yo hice mucha música variada. Estoy recopilando todo eso porque sé que va a pasar en vivo, que la gente me lo va a pedir, más todo lo nuevo, que tiene un aire tropical, un aire urbano tropical, un aire moderno. Y la otra cosa que estoy pidiendo muchísimo es que el éxito de la nueva carrera de mi hijo, que ya está en lanzamiento, su Instagram, Gardi Manuel, Gardi Manuel, guión bajo, lo pueden seguir en su Instagram, se vale que digas algo también, su nuevo canal de YouTube, estamos produciendo su nuevo disco, esa es la alegría mayor, entrar en el corazón de todos esos cubanos que me siguieron, y no estoy pensando, yo quiero que sea masivo, que sea grande, pero no estoy pensando ahora mismo ni cómo recupero todo lo que estoy invirtiendo, no estoy mirando en el sacrificio, soy un artista nuevo, que está dando el corazón, pies en tierra, con los pies en tierra y ubicado en tiempo y espacio. Hay que crecer nuevamente y eso lo va a decir la gente, no yo. Mi voluntad es la mejor, la más grande, con el mismo cariño de siempre, fui bien sincero con el público. Totalmente. Lo saben y cuento con tu apoyo. Ahí está Diego, que ha estado conmigo extraoficialmente, por así decirlo, me ha dado sus consejos, tú y otros artistas del patio, he dicho lo que siento, se me quedan muchas cosas. No te preocupes, ya tendremos una acertada. Pero tenía que decirlo. Y una colaboración que no debemos hacer rato. No la debemos, por supuesto, me debo una colaboración con varios artistas cubanos, pero primero hay que demostrar, hay que tener resultados para eso. Gente linda, Gardi nos va a regalar otro tema, lo estoy metiendo en un compromiso, eso dicho sea de paso. Pero qué lindo, qué lindo haberlo podido tener aquí, poder haber compartido y que ustedes se enteraran para todas las preguntas y todas las interrogantes que a lo mejor todavía les quedan. Pero por lo menos algo hemos allanado. Gardi, cántanos algo más, por favor. Jorgito, te propongo escuchar algo de lo nuevo, de la nueva producción que trae Gardi Manuel. Vamos allá. Y así compartimos un poquito. Ok, perfecto. Y los seguidores y la gente que vio a Gardi Manuel Chiquitico en una cesta. Ya el bebé tiene 17 años casi ya. Los cumple en el mes de marzo, el 26 de marzo. Y por eso, atención todas las muchachitas también que lo siguen y su público nuevo. Pues cántanos ahí, cántanos lo que nos tienes previsto ahí. Te montaste en ese avión y hoy te extraño más que ayer No supe cómo terminó, tampoco sé ese avión final en nuestra historia A donde van los besos que nos prometimos A donde van las canciones que te escribía A donde van los sueños De huérdemelos Me llevé conmigo cada vez soy un adiós En mi bolsillo donde nadie nos vio Y la bolsera que me regalaste Aún no me la quito porque no vale la pena Olvidarte es imposible Y más si tú lo que te llevas te entubiasque Es mi corazón ¡Agua! ¡Qué bonito! Porque tú Y yo Somos más fuertes Amándonos Soñaba con tu pelo y la sonrisa Que volvía todo lo oscuro claro Contigo entendí que la distancia No importa si el amor es de verdad Contigo entendí que el tiempo pasa Pero jamás hay que mirar atrás Que cuando están juntas Tu boca y la mía Se olvida la tristeza y toda esa alegría Las noches son cálidas contigo aunque sean frías Que te amo y te amo más cada día Dice Y tú eres la princesa que me enamoró La que con los sueños escribió cada canción ¿A dónde vas? Sin ti nada tiene sentido Llévame conmigo Sin ti ya estaré perdido Ay, pero no te lleves Mi corazón Porque tú Y yo Somos más fuertes Amándonos Me lleve conmigo Cada vez soy un adiós En mi bolsillo Donde nadie nos vio Y la pulsera que Me regalaste Aún no me la quinto Porque no vale la pena Olvidarte Es imposible Y más si tú Lo que te llevas Te entuye a qué Es mi corazón Guau, guau, guau Qué lindo, qué lindo Qué lindo ver a papi y a nene cantando esta maravilla De verdad El futuro está garantizado Gracias En la familia Gatti Está garantizado Porque ese tema Es un leñazo Eso viene Gracias Gracias de verdad A usted que está ahí De ese lado del receptor Para enterarte de las cosas lindas Que ha venido Gatti a contarnos Y que nos ha traído parte de su familia Nosotros seguimos viéndonos Nosotros seguimos ahí contigo Tú Sabes que esto es un pedazo de Cuba Que se llama Un ratico con Horrito Y que hemos tenido El inmenso placer De saber la historia Contada por él La de Gatti Nosotros Nos vemos por el Caminito Beso grande Chao